La Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, Amebea Bolivia, realizó el curso de capacitación denominado Control de Micotoxinas en Avicultura, que se llevó a cabo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Gabriel René Moreno. Como parte de los festejos del aniversario de nuestra institución, organizamos la parte técnica y científica, y en esta oportunidad estamos organizando el tema sobre micotoxinas, porque consideramos que es muy importante para la industria avícola. En realidad es una relación muy importante y muy interesante que mantenemos el gremio de los veterinarios de la industria avícola con nuestra alma mater, que es nuestra facultad. Y en esa relación que tenemos siempre organizamos acá, nos cobijan en su teatro, y de la misma manera está dirigido estas jornadas a los estudiantes, a los productores y a los profesionales. Y gracias al apoyo de empresas que están ligadas al sector, conseguimos los disertantes que vienen con la última tecnología y todos los conocimientos que se están manejando en el mundo avícola moderno. El objetivo de realizar este curso es actualizar a los productores, profesionales y estudiantes la modernidad que hay en el control de las micotoxinas en las aves. En seminarios internacionales siempre se está tratando el tema, y lo que nosotros queremos en esta oportunidad es actualizar a nuestros productores, técnicos y estudiantes sobre lo nuevo que hay en el control de las micotoxinas. La idea fundamental es prevenir para que no haya el desarrollo de los granos, para hacer el manejo de la cosecha, post cosecha, manejo del grano, para que sea lo menos posible que pueda llegar a la... Para eso ya una vez que se hace todo ese tratamiento, existen otros productos que se utilizan también en el alimento balanceado, que son los que capturan las micotoxinas para que no pueda ser absorbido por el animal. Las micotoxinas son causadas por los hongos, que están presentes en la alimentación de las aves, y afectan en la producción, el consumo y la ganancia de peso. En realidad las micotoxinas son unos productos que vienen como consecuencia de los hongos, entonces los hongos son los que producen estas micotoxinas, que vienen a perjudicar en muchos casos en la producción, tanto en el consumo, en la ganancia de peso, y otras lesiones que producen a las aves. Son muy importantes porque aquí en esta oportunidad se va a hablar del manejo de los granos para evitar que haya proliferación y crezcan los hongos, que son los que producen las micotoxinas, que luego van a ser consumidos por las aves y por los animales. Entonces es muy importante tener el conocimiento pleno para hacer un correcto manejo de los granos, que procterialmente van a ser utilizados por los animales. Bueno, tenemos lo que todavía tenemos las pergilus, las pergilus y mi gato, que es el que más quiere las micotoxinas. Hay un montón de varias, son cientos de miles de familias, pero dentro de eso los que más producen son ese tipo, más que todo los de la pergilus.